Muy bien, ¿puedes decirnos su nombre completo? Desposorio Romano Lampas Muchas gracias Bueno, estamos aquí para que usted nos vaya informando sobre algunos zones tradicionales Y primero quisiera saber, ¿dónde aprendió usted a tocar el salterio? En San Bernardino Conquer ¿Quién le enseñó? ¿Quién fue su maestro? Empecé con un... después me pasé con otro Empecé con un señor que se llamó Celso Nidallat Luego, no me gustó, me pasé con el primero Filemón Nitzahual Allí ya empecé a... a trabajar ¿Usted tomó clases con Filemón Nitzahual? ¿Entonces tuvo otros alumnos en el tiempo de usted que aprendieran? Nosotros aprendimos los dos Leopoldo, Finallatze Y Celso Nidallatze Muy bien, ¿y usted por qué eligió el salterio? ¿Por qué? ¿Por qué usted eligió el salterio? Porque un abuelito El papá de mi papá Lo tocó Y ya después, este... Crecí Y el día que no tocaba Y yo... La tentación de moverlo Y me regañaba Pero... Transcurso del tiempo Me hició Y me dijo No, no te espantes No te voy a hacer nada Te gusta tocarlo Te voy a buscar No es Yo no soy capaz para enseñar Pues me voy a dejar Con el primer maestro que tuve Con Celso Nidallatze ¿De dónde era originario Celso Nidallatze? De San Bernardino ¿De San Bernardino? ¿Del centro? Sí Y también Filemón también era del centro Sí Y luego usted, este... Fue a fundar una... Una banda, una orquesta, ¿verdad? De los compadres Sí ¿Cuántos eran en los compadres? ¿En qué tiempo fue? En el 60 Éramos 13 Violines Troncos Trompetas Carnetes Bandolinas Soterios Éramos 13 ¿Y para quién tocaban en aquel entonces? ¿Dónde los contrataban? Habían en el sindicato En el sindicato del seguro social De la fábrica Ah, de la fábrica ¿De qué fábrica estamos hablando? La Trinidad La Trinidad La Trinidad La Trinidad La Trinidad ¿Y para el carnaval ustedes no tocaban? Sí ¿Y como a qué comunidades le tocaron? Pues vimos de clientes de comunidades donde hacían un contrato Los encargados Fue el encargado El grupo 1 de San Miguel Contra En el que hacía los contratos ¿Cómo se llamaba el señor? La idea de San Miguel Contra ¿No se llamó? Ajá José Vásquez José Vásquez ¿Y entonces para San Miguel Contra ¿Ustedes llegaron a tocar entonces? Sí ¿Qué piezas tocaban? Pues como tradicional de diferentes melodías Pasos dobles, lanzón, bolero Lo que tenían en su archivo En el caso del carnaval ¿Cuáles tocaban? Blancero, francesa Blancero, brancesa Cuatro, rosas Tres Taragotas Pocos Esas casi, casi Taragotas ¿Dónde las tocamos? Con el maestro Con el maestro Con el maestro Con la concla Ya Y le ponemos agua Con el maestro De las cuatro rosas O cuatro estaciones ¿Cuáles eran las piezas? La guadrilla Ajá La guadrilla 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Las carnavaleras que interpretaban eran lanceros, francesas cuatro estaciones o cuatro rosas y taragotas, ¿verdad? la entrada y la salida era indistinta para cada cuadrilla tengo un par de preguntas más que hacerle una, si no quiere usted un pulquito este ¿cuánto forma el señor Tomás, ¿verdad? de Zahualcoyot cuando él estaba aquí fuerte en Contla había otros maestros en Santana y Tlaxcala, ¿verdad? uno de ellos se llamaba Silverio o ¿cómo se llamaban los maestros de Santana y de Tlaxcala? de Santana se llamó el maestro Andrés Pérez de Tlaxcala Pascual Pineda uno de los Pinedas tocaba la trompeta y los Santaneros eran monistas ¿eran los fuertes aquel tiempo? ya por el 48 o 50 ya después ya no lo vi Don Andrés Pascual Pineda todavía andaba, andaba son cuatro hermanos un número un número Otro número. 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 ¡Gracias! 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 ¡Acaba de acuerdo! También está con el primer número de grande... ...el segundo y el socio. ¡Gracias! 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 ¿Está bien? Esos eran los cinco que usted se ejecutaba, ¿verdad? Los que los pedían. Pero dice que son 15, ¿no? Pues en San Miguel Compla le pedían 16. Estaba otro número que se llama La Roña. No usted se acuerde de esa. Que se iban rascando los huevos. No usted se acuerde de esa. No usted se acuerde de esa. Gracias.